La aterradora razón detrás grotesco El Chavo del Ocho que censuraron en varios países. La icónica serie creada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito generó una gran polémica por este episodio que fue considerado como inapropiado en diferentes latitudes del mundo. Hola mis amigos y un placer verlos de nuevo en este vídeo en nuestro canal de recuerdos del cine de oro. El Chavo del Ocho tiene una gran cantidad de capítulos que por alguna u otra razón podrían resultar perturbadores, sin embargo, solo uno de ellos llegó a tal grado de ser censurado en diferentes países debido a las imágenes que resultaron grotescas e inapropiadas por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe sobre este misterioso capítulo. Hasta el momento, se desconoce cuál era el nombre oficial del capítulo, sin embargo, se sabe que fue grabado a principios de la década de 1970, cuando la icónica serie creada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, apenas estaba comenzando a convertirse en todo un fenómeno y para empezar una de las peculiaridades de este episodio es que algunos de los personajes todavía no adoptaban sus clásicas vestimentas siendo el caso de El Chavo, el más notable debido a que portaba una camiseta blanca con un estampado donde aparecía el Chapulín colorado, en lugar de su clásica camiseta a rayas. El capítulo en cuestión comienza con «Don Ramón», haciendo algunos trabajos de carpintería y como siempre sucede, El Chavo «llega de curioso» y termina distrayendo al papá de «La chilindrina», quien se corta el dedo con un serrucho y comienza a sangrar, hecho que resultó sumamente extraño pues nunca antes había aparecido sangre de manera explícita en dicha producción. Conforme avanza el capítulo, las cosas van subiendo de tono pues «Don Ramón», lanza un martillo y golpea a «Kiko», y su mamá sale en su auxilio, sin embargo, en lugar de golpear al personaje de Ramón Valdés «Doña Florinda», le pega al «Señor Barriga», con el mismo martillo que le pegaron a su hijo, lo cual, desata una reacción en cadena. En otro momento de la pelea, «Kiko», jalonea del cabello a «La chilindrina», e intenta propinarle un puñetazo, pero ella se agacha y el que recibe el golpe es «El Chavo», quien sin dudarlo se lanza contra «El cachete es de marrana flaca», para conectarle varios izquierdazos y derechazos, posteriormente se arma una auténtica pelea campal y se puede ver que algunos de los golpes que se dieron fueron reales. Al finalizar la grotesca escena, «El señor Barriga», sale de la vecindad en camilla con una enorme protuberancia en la cabeza y con sangre en el rostro, además, dice la frase, «Les di tanta lástima que todos me pagaron la renta, qué bueno verdad», para enseguida desmayarse. De acuerdo con diferentes portales especializados en la famosa serie, este capítulo solo fue transmitido en una sola ocasión en México debido a que se consideró que tenía un alto grado de violencia y que dicho comportamiento podía ser imitado por los niños que veían la serie, por lo que solo muy pocas personas recuerdan haber visto dicho episodio. Por otra parte, algunos seguidores de la serie de Chespirito señalaron que en sus respectivos países también se transmitió solo en una ocasión el mencionado capítulo y que ya nunca más lo volvieron a ver. Cabe mencionar que hasta hace unos años este episodio estaba disponible en YouTube, sin embargo, fue eliminado de la plataforma por razones desconocidas y actualmente solo se pueden encontrar ciertos fragmentos. ¿Y usted? ¿Estás de acuerdo con la información que he dado? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Y no tengas miedo de compartir este vídeo mío para que todos lo sepan. Y sigue apoyándonos más haciendo clic en el botón para suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerdos del Cine de Oro. никаких Gracias por ver el video